como están continuamos con nuestro segundo tutorial pero antes de entrar propiamente en el manejo de los programas y de los software es muy muy importante tener claro los conceptos básicos de estadística aquí en la pantalla vemos algunos de los conceptos más importantes no vamos a entrar en detalle en ninguno de ellos pero si vamos a hablar un poco de lo que es la varianza ya que la varianza es fundamental para construir lo que más adelante llamaremos variograma o semivariograma la varianza entonces no es más que una medida de dispersión y ahí vemos la ecuación está definida con sigma cuadrado igual a 1 sobre n siendo n el número de datos que estemos analizando por la sumatoria desde 1 hasta n de la desviación de los datos respecto a su media que sería la resta que vemos entre paréntesis todo eso elevado al cuadrado ahora bien prestemos atención al concepto más importante en lo que es la geostadística supongamos que tenemos el siguiente eje de coordenados y si en este eje colocamos los valores observados en uno de los ejes nos referimos a los valores observados de cualquier variable y en el otro eje los valores que queremos predecir verdad esa recta sería una recta como esa como esa recta x igual y es decir una recta que forma 45 grados con el eje x nos interesa entonces conocer cuál es el grado de dispersión de un punto cualquiera respecto a esa recta que llamaremos recta ideal esa distancia o ese brazo lo llamaremos de esa distancia de sería el brazo de ese punto respecto a la recta x igual y si hacemos una relación de triángulo vemos que ese triángulo va a tener siempre lados 1 a 1 e hipotenusa raíz de 2 por lo tanto haciendo la relación de triángulo nos quedaría que deba ser igual a x menos y que la diferencia vertical entre el valor de 0 dispersión que es x que está ubicado sobre la recta y el valor que se coloca más abajo que es el valor disperso digamos sobre la raíz de 2 si ahora tenemos como en la mayoría de los casos una nube de puntos es decir varios puntos varios pares de puntos el valor de de promedio sería igual a 1 sobre 2 entre el número de valores por la sumatoria de la diferencia cuadrática entre x menos y esta expresión nos da los primeros indicios de lo que más adelante llamaremos variograma o algunos autores llaman semivariograma ahí vemos el símbolo para denotar el variograma teórico verdad y la diferencia del símbolo o de la simbología que se utiliza para expresar el variograma experimental es sólo con un asterisco en la parte superior es decir como supra índice que es entonces el semivariograma experimental bueno para cualquier orientación determinada de nuestro plano o de nuestra nube de puntos representa la diferencia entre estos pares no por lo tanto refleja la distancia máxima y la forma en que un punto tiene influencia sobre otro a diferentes distancias la expresión general es la que se muestra donde el valor de la función g de x es cuánto vale la función en el punto x y g de x más y es el valor de la variable en la posición x más y veamos ahora un ejemplo sencillo donde nos toque calcular el variograma experimental para un grupo de puntos que están separados a una distancia de 10 metros si vemos la figura los valores de la variable están expresados en unidades de metro por lo tanto pudieran ser elevaciones calculemos primero en la dirección x cuál sería nuestro variograma experimental para una separación de 10 metros si vemos en dirección horizontal el punto p1 y p2 están separados 10 metros y el valor de la variable en cada punto sería 13 y 15 respectivamente y entre el punto p2 y p3 que también están separados 10 metros sería perdón el valor de la función en p2 y el valor de la función en p3 si calculamos el variograma obtenemos la siguiente expresión nos da como resultado que el variograma experimental para 10 metros de separación en dirección horizontal es igual a 1.25 vamos a calcular ahora la diferencia cuadrática de las varianzas pero para una separación de 20 metros por supuesto en la misma dirección x los puntos que están separados 20 metros en dirección x serían p1 y p3 por lo tanto el variograma para 20 metros en dirección horizontal sería igual a 4.5 metros vamos a repetir lo mismo pero ahora en dirección vertical en dirección y serían considerar primero los puntos que están separados 10 metros en este caso serían p2 y p5 y p4 y p2 respectivamente elevamos al cuadrado la diferencia la sumamos y nos da que el variograma experimental para 10 metros de separación es igual a 2.5 en dirección y calculemos ahora el variograma experimental para una distancia de separación de 20 metros en este caso sería el punto p 14 y el punto p 5 tendremos como resultado entonces que el variograma experimental para 20 metros de separación es igual a 8 metros si llevamos nuestros resultados a una gráfica y representamos la distancia de separación entre los puntos en el eje x y el valor del variograma experimental en el eje y para este caso particular obtenemos la gráfica que se muestra de la cual haremos las siguientes observaciones primero si nos ubicamos en el mismo punto para una distancia de separación h igual 0 el valor de el variograma también será 0 la otra observación sería que cuando nos movemos una pequeña distancia h esa varianza deja de ser 0 y el valor comienza a ser positivo siempre ya que está elevado al cuadrado mientras nos alejemos más de los puntos la diferencia debería ir aumentando en el caso ideal debe llegar a un momento donde la diferencia entre las muestras llega a ser tan grande que dejan de ser dependiente de estas variables y nuestro variograma tiende a ser constante es decir se asintotiza este efecto lo veremos más adelante aquí vemos el ejemplo número 2 ya con una cuadrícula de dimensiones 100% es decir 100 metros por 100 metros por lo tanto podemos calcular el semivariograma para distancia que sean múltiplos de 100 metros ahí vemos en cada nodo punto el valor de la variable medida en campo por lo tanto podemos proceder de la siguiente manera primero encontrar todos los pares de muestras que estén separados una distancia de 100 metros en sentido este oeste verdad en sentido horizontal segundo ir midiendo la diferencia entre esos padres y elevarlos al cuadrado proceder a sumar todas las diferencias al cuadrado dividir esa suma por dos veces el número de pares y así sucesivamente ir obteniendo cada uno de los puntos de nuestro semivariograma experimental este sería el algoritmo a seguir para construir nuestro variograma ahí vemos para una distancia de 100 metros en horizontal cuáles serían los padres que vamos a ir diferenciando la primera resta sería 40 menos 42 la segunda 42 menos 40 por supuesto elevado al cuadrado la tercera 40 menos 39 y así sucesivamente vamos restando todos los padres que estén separados una distancia de 100 metros si realizamos estas operaciones en todo el campo de puntos que tenemos el resultado es 1.46 vamos ahora a hacer lo mismo pero para una distancia de separación de 200 metros en pantalla vemos cuáles serían los pares que van a restarse y el resultado es 3.30 por lo tanto ya tenemos dos puntos de nuestro semivariograma experimental en dirección este oeste así sucesivamente pudiéramos ir haciendo hasta una distancia de 800 metros que es el ancho de nuestro problema el ancho completo nuestro problema en horizontal con lo cual obtendríamos un total de siete pares de puntos en el en el semivariograma sin embargo es práctica común hacer los cálculos hasta la mitad de la extensión de la muestra es decir en este caso sería hasta 400 metros vamos a ver entonces qué resultado tendríamos si hacemos este mismo si hacemos este mismo procedimiento en dos direcciones es decir en sentido norte sur y en sentido este oeste y ahí tenemos nuestros resultados esto que vemos es nuestro semivariograma experimental en dos direcciones que podemos observar de esta gráfica bueno sencillamente lo siguiente primero que hay una anisotropía clara que quiere decir eso que los puntos no tienen una misma varianza en sentido norte sur y en sentido este oeste lo otro que podemos concluir preliminarmente es que debiera verificarse cómo es esta variación o esta esta varianza en otra dirección por ejemplo en dirección diagonal bien sea noreste o sureste en ese caso nuestro múltiplo o nuestra distancia de separación sería 141 metros que corresponde a la longitud de la diagonal del tamaño de la malla de cada cuadrícula si hacemos eso se va a agregar a nuestra gráfico a nuestro semivariograma experimental una nueva curva que representa la variación en la dirección diagonal ahora sí podemos hacer conclusiones un poco más integrales primero se necesitan más puntos para concluir cuál es la dirección más confiable deberíamos tener más puntos en todo caso si nos toca elegir entre estos tres semivariogramas yo me quedaría con las que tienen más datos la dirección diagonal sólo tiene tres pares mientras las otras dos tienen 21 y 23 respectivamente por lo tanto es un principio estadístico que nos quedemos con con la función más representativa o con las dos funciones más representativas pero fíjense que para ello tuvimos que representar entonces cómo es la variación o cómo es la varianza de la variable en varias direcciones vamos entonces analizar ahora un caso con lo que nos encontramos regularmente en cualquier proyecto que son puntos distribuidos y regularmente es decir muestras o valores observados que no están espaciados regularmente ni en mallas ni en cuadrículas de dimensiones constantes en este caso para construir nuestro semivariograma experimental se actúa de otra manera recordemos también que hay programas hay software que hacen automáticamente los variogramas o los semivariogramas más adelante veremos uno de esos software sin embargo cualquier duda pueden escribir al correo que se deja en la descripción del vídeo hasta aquí el segundo tutorial continuamos en la clase